Recuerde, si no se conoce su significado, es mejor evitarlos. Un error frecuente es la expresión a grosso modo, mientras que la forma correcta es grosso modo. Esta expresión significa aproximadamente o a grandes rasgos. No se le antepone la preposición a y se debe escribir en cursiva o entre comillas. Otra expresión que se utiliza en forma incorrecta es motu proprio. Por propia iniciativa, a la cual se suele anteponer la preposición de, lo cual es incorrecto.